Hola Manu, contame el sábado, ¿cómo ha sido todo? ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. Bueno, sábado positivo, agradezco al equipo que ha trabajado mucho en la previa para terminar el auto nuevo y ponerlo en pista. Es un cero kilómetro este, ¿no? Sí, todo nuevo y la verdad que se ha trabajado un montón. Le han puesto mucho cariño y funcionó todo bárbaro. Obviamente no tenemos el conocimiento sobre el auto que nos gustaría. Para poder estar mejor, pero a una buena clasificación. A priori uno ve o nota cosas distintas. Sí, sí, creo que acá va el futuro, podemos tener un potencial mejor, ¿no? Así que conforme con el sábado que hemos tenido, entendiendo las limitaciones, porque no tenemos mucha información del auto para ir resolviendo lo que vamos necesitando. Y ahora pensar en mañana, tratar de encontrar el mejor equilibrio posible para correr. Van a ser dos finales duras, sobre todo la segunda que es al mediodía y que si hay temperatura se va a sentir. En medio de una paridad que yo miraba, encontraba en un momento a 5, 6 autos en 5 centésimos. ¿Se desprendió con un tiempo de otro planeta? ¿Te sorprendió lo de Santi Mayo? Bueno, vienen desde hace tiempo mostrando gran potencial el equipo de la familia Mayo. Y no me sorprende. Creo que han trabajado fuerte y hay algunas carreras en las que no están tan bien y otras en las que marcan una diferencia importante. Acá, desde el arranque de ayer, estuvieron muy firmes, ¿no? Así que, veremos si podemos con modificaciones en el auto nuestro, mañana correrlo. Sería lindo. ¿Cómo se adaptó Mauricio, que mañana va a correr la primera carrera Lambiris? Bueno, bien. Corrió hasta el año pasado o el anterior, entonces el feeling con la categoría lo tiene y bueno, se adaptó bien. ¿Tenés que correr mucho en la butaca, no? No, nada. Usamos todo igual. Todo igual. Le saca el almohadón de la espalda que a él le queda cómodo sin el almohadón y nada más. Así que, dentro de todo, bien. Que se pueda evolucionar en esos detallecitos que me decías que todavía faltan y que sean protagonistas mañana. Creo que vamos a tener un lindo espectáculo con mucha gente y eso es lo más positivo. Ojalá que sí. Sí, bueno, el TC fue una fiesta acá en Buenos Aires y creo que hay un boom con esto de Colapinto en la Fórmula 1 y demás que seguramente nos va a arrastrar a todo el automovilismo. Sí, va a arrastrar a todo el automovilismo y va a ser positivo para todo, ¿no? Entonces, ojalá mañana el público pueda disfrutar del turismo nacional acá en el Galvez y que podamos todos los años venir a este autódromo que se le han ido haciendo mejoras, pero que además para nosotros es muy lindo estar acá porque uno está cerca de muchos de los sponsors, de la familia, más allá de que somos de otros lugares. Es como que, bueno, digo que están todos lados pero atienden Buenos Aires, ¿no? Así que es importante estar acá y que la categoría vuelva. Y también me pareció muy importante esta fecha especial con pilotos invitados. Creo que permite a colegas que no están corriendo en la categoría mostrarse y quizás en el futuro sumarse de manera continua, ¿no? ¡Gracias!